¡Vamos, Cati! ¡Vamos, Daniel! Umplai, umplai! ¡Sulma! ¡Sulma! ¡Soltero! ¡Arriba! ¡Arriba, soltera! ¡Arriba, soltera! ¡Arriba, soltera! ¡Arriba, soltera! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Amigas Silva! ¡Canta el mar! ¡Para cultura, tradición y costumbres! ¡Con cariño! ¡Arriba, arriba! ¡Cantando, cantando! ¡ezajín ya Mori! ¡Zte acuda! ¡Ay manzira! ¡ blocka Polani! ¡No, me negó! ¡Arriba, soltera! ¡La에는 uitera! ¡Esto es un bar! ¡Arriba, soltera! ¡Asиров Sea Labrador! ¡Esto es un bar! ¡Ay Intro! ¡ Verazera! ¡Para Entscheidura, decidirme, gold está perdida! ¡Iniffa! Ahi, yo teollo! ¡Gracias! 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 ¡Está en Gracias! ¡Dónde están los salvesados! ¡Dónde, dónde, dónde! ¡El quino de su salud! ¡Salud, saluda! ¡Y al chumán a su cerveza! ¡Dónde están las celitas! ¡Arriba, arriba las mujeres! ¡Sus vivitas! ¡Y al chumabás! ¡Ey! ¡Para sus vivitas! ¡Esta pasita! ¡Y nuestra pasita! ¡Y nuestra pasita! ¡Y nuestra pasita! ¡Arriba, arriba hasta baila! ¡Y vamos, vamos, Yesenia! ¡Vamos, Yesenia! ¡Esa colita! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Yo soy! ¡Izquierda! ¡Merecha! ¡Izquierda! ¡Merecha! ¡Izquierda! ¡Merecha! ¡Uh! ¡Ey! 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 ¡Está ganando! ¡Está ganando! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Ey! ¡Bueno! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Vales a los caldos! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, camina! ¡Apártate a los chulos! ¡Arriba! ¡Y nos vamos a la cucha con San Marón! ¡Con cariño! ¡Familia Triveño de Justo! ¡Arriba, camina! ¡Arriba! ¡Dónde están los busquenos! ¡Búsquenos! ¡Arriba! ¡Búsquenos! ¡Arriba! ¡Ah, claro! ¡Guailiga! 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 ¡Para ti! ¡Guailiga! 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 ¡Do encaixes, lo entangados! ¡Pontonínse! ¡Sí, para lazo, sí, para lazaria! ¡Dámoslo! ¡Arriba, ahora ya y para vos vos, ya! ¡Dámoslo! ¡Así, para ti! ¡En divulgando! ¡Ay y para ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!